Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Fallas constantes en el suministro de energía eléctrica afectan al sector empresarial y hogares de Cozumel, asegura líder de trabajadores hoteleros. El estudiante que detonó un explosivo dentro de la preparatoria Sedmar 33 de Cozumel fue expulsado de acuerdo con las normas y reglamentos internos del plantel. Alrededor de 100 trabajadores del Poder Judicial de la Federación participaron en la manifestación programada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún. Las movilizaciones cuentan con el apoyo de todos los trabajadores de circuito en Quintana Roo e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Cuatro presuntos sicarios muertos y dos elementos de la Guardia Nacional heridos dejó un enfrentamiento en la Calzada Larga en la cabecera municipal de Villaflores, en Chiapas. Un tiroteo masivo dejó cuatro muertos y 18 heridos en una zona de vida nocturna en Birmingham, Alabama. Muchas de las víctimas simplemente se vieron atrapadas en el fuego cruzado. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.